Hola que tal amigos, soy Jack Duran con un nuevo video de The Mandalorian, y en esta ocasión hablaremos sobre lo más relevante ocurrido en el séptimo episodio de la segunda temporada titulado El Creyente, así como algunos easter eggs que nos mostraron en esta penúltima entrega. Comenzamos con quemando fue a buscar al mercenario ex imperial Mayfield, a quien vimos en la temporada pasada en el capítulo 6 llamado El Prisionero. Este sujeto es el único que puede dar con el paradero de Moff Gideon, pues recordemos que secuestró a Baby Yoda, perdón, Grogu, y las cosas actualmente no pintan nada bien. Cara Dune encuentra a Mayfield en Cartoon Shopfields, que es como un depósito de chatarra con partes de naves, donde los prisioneros trabajan, y vemos varias partes de los TIE Fighters. Luego aparece Boba con su armadura renovada, es decir, se nota que le dio una muy buena mano de obra, la pintó y todo eso, pero a mi parecer se veía mejor desgastada porque como que le transmitía más experiencia en el campo de batalla. Vemos también que Mando recuperó su jetpack, así que son muy buenas noticias. La cruzada lleva a los personajes al planeta Morak, que al principio me parecía muy al estilo del Amazonas con el ambiente circundante, pero luego se torna un poco parecido a las selvas de África. De hecho, me recordó mucho a los escenarios que aparecen, por ejemplo, en Metal Gear Solid V, donde tenemos que hacer varias misiones ahí, y luego con esta mención de que los poderosos van y saquean los recursos de la zona, dejando a la gente local en total miseria. Alude mucho a lo que pasa en realidad con las grandes compañías mineras, agrícolas, de textiles y manufactura, que explotan a la gente en África robándoles lo que les pertenece y es muy triste. Antes de eso, Mayfeld se refiere a Grogu como el pequeño verde, algo que recuerda las palabras del emperador Palpatine cuando se enfrenta a Yoda y le dice, mi pequeño amigo verde, en la venganza de los Sith. Tenemos la referencia de que Boba Fett no puede entrar al complejo porque dice que pueden reconocer su cara en el detector facial, y esto es evidente porque básicamente se trata de un clon, y como él hubo miles de soldados antes. Además, su casco también es muy peculiar porque en su momento trabajó para el imperio y más exclusivamente para el mismísimo Darth Vader cuando le encomendaron capturar a Han Solo. Luego está la referencia cuando Mayfeld y Mando se ponen las armaduras de los troopers, aludiendo a aquella ocasión cuando Luke Skywalker y Han Solo hicieron lo mismo en la primera película para infiltrarse en la estrella de la muerte y rescatar a Leia. Me gustó mucho la conversación, bueno, más bien el monólogo de Mayfeld, porque Mando no hablaba, cuando dijo que todas las personas son iguales en el fondo a la hora de violar su código de creencias o cruzar los límites en el instante en que las cosas se ponen difíciles. Parece que tus reglas cambian cuando te desesperas, menciona Mayfeld. Es decir, ¿de qué se trata? ¿No puedes quitarte el casco o no puedes mostrar el rostro? le dice a Mando, en referencia a que ahora él usa un casco de Stormtrooper. Toquemos el tema del ridonio, que es un elemento altamente volátil y muy inestable, y que se puede usar para muchas cosas como la demolición o para abastecer de combustible a las naves. De hecho, el detonador termal que utilizan los piratas para hacer volar los vehículos, es algo que en su momento la princesa Leia tenía consigo y amenazó a Jabba the Hutt con hacerlo explotar en el regreso del Jedi. Ya en la base, vemos a los Shore Troopers, una variedad de los Stormtroopers que aparecieron en Rogue One en aquella batalla en las playas de Scarif. Estos soldados son más comunes en áreas tropicales, forestales o rurales. Y aquí, un paréntesis, porque todos estos soldados tenían una excelente puntería cuando mataron a los piratas sin fallar un tiro. Pero irónicamente, cuando se enfrentaron a Mando y Mayfeld en el escape del complejo, no daban una y eran fácilmente eliminados. Sí, todo sea por conveniencia del guión. En cualquier caso, ver a los soldados del imperio saludar con honor a nuestros protagonistas nos hizo recordar aquella ocasión en la que los pilotos de los X-Wing regresan al cuartel de los rebeldes y son felicitados por sus integrantes en Una Nueva Esperanza, lo que alude a que debajo de los cascos también hay personas y quizás algunos hayan sido buenas personas trabajando para el imperio por necesidad y es una pena porque muchos murieron al final del episodio cuando hacen explotar la refinería. Después llega un momento épico para el recuerdo que es cuando Mando se remueve el casco y vemos de nueva cuenta el rostro de Pedro Pascal. Y sí, las circunstancias de cierta forma lo ameritaban, todo sea por salvar a Grogu. Lo único raro aquí es que el sistema de reconocimiento de los antiguos BSI trabaja para detectar a los integrantes del imperio, no para identificar a los trabajadores de la nueva república, que es como debería funcionar. Pero bueno, aparentemente si no apareces en su base de datos, ya está, puedes usar la máquina. Y claro, con eso Mando dio con el paradero de Moff Gideon. Es curioso porque ahora que Dean Jarwin no trae su careta, pierde mucho la seguridad, se siente como si estuviera desnudo, desprotegido o indefenso. Eso se le puede ver en el rostro, está muy nervioso y hasta desencajado, potenciado obviamente por la incomodidad de violar uno de sus códigos mandalorianos. Es por eso que no reacciona muy bien ante los cuestionamientos de Balin Hess cuando le piden su número TK y le preguntan su nombre. Afortunadamente Mayfield sale al rescate y en la conversación con este oficial se menciona la Operación Ceniza que en su momento fue una orden que el emperador Palpatine dejó por si el imperio llegaba a caer, como para deshacerse de todo, es decir tipo autodestrucción para que no quedara huella ni nadie más que él se hiciera cargo de los restos y pues bueno que con ello matara a la gente de los planetas donde el imperio gobernaba. Y eso derivó en muchas muertes y batallas como la de Naboo y Jakku entre otras. Algunos lugares se salvaron gracias a la nueva república y otros no. Estos eventos se ven en los videojuegos de Battlefront 2 y en Star Wars Squadrons. La misión devastadora con la aniquilación de los habitantes del planeta Burning Khan y como Balin Hess no muestra remordimientos por dichas acciones atroces, hace que Mayfield lo mate en ese momento. Pero pausa, porque si la cara de este actor te era conocida es porque se trata de Richard Brake, quien fue el primer rey de la noche en Game of Thrones. Así que tener a dos actores de esa serie en esta escena de The Mandalorian, es decir él y Pedro Pascal, fue algo bastante épico. Otro easter egg son los reportes TPS que Mayfield menciona deben llenar como excusa para irse. Esta es una referencia al clásico de 1999 Office Space cuya escena se convirtió en meme y que se identifica mucho con la vida de oficina, con empleados siendo explotados trabajando horas extras por culpa de jefes terribles. Ya en el escape, me encantó la bomba azul que utilizó Boba Fett para detener a las naves imperiales. De hecho se llama carga sísmica por su onda expansiva y Jango Fett las llegó a utilizar contra Obi-Wan Kenobi en el ataque de los clones. Finalmente, tras la liberación de Mayfield, pues lo darán por muerto gracias a su ayuda, tenemos la última escena donde Mando le manda un mensaje a Gideon. Sí, utilicé muchas M en esa oración. Y le dice, tienes algo que yo quiero. Quizás crees que sabes qué tienes en tu poder, pero no es así. Pronto regresará conmigo. Él significa más para mí de lo que te puedas imaginar. Como anticipando un enfrentamiento entre ambos, y creo que será su lanza de acero Beskar contra la Darksaber. Sin duda se resultará algo interesante, aunque siento por alguna razón que esta temporada terminará mal y con mucha tensión y suspenso. Puede que pase más tiempo desde que Mando y Grogu estén juntos de nuevo, pero no quiero echar sal porque realmente sí me gustaría un final feliz. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para recibir alerta de nuevo contenido. También te invito a seguir mi canal secundario donde estoy subiendo entrevistas con diversas personalidades y algunos datos curiosos. El link te lo dejo acá abajo. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Yachturán y nos vemos en otra emisión.